Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Muy buenos días a todos. Comparezco ante el Pleno de la Asamblea Regional para presentar, defender y debatir, en nombre y representación del Gobierno regional, el proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia para el año 2015. Con toda seguridad, es el proyecto más importante de todos cuantos se puedan presentar en esta Cámara a lo largo del ejercicio, pues en él se vierten todas y cada una de las políticas de gasto que preocupan a los ciudadanos y, desde luego, y por consiguiente, a este Consejo de Gobierno. Por ello, los medios asignados a cada actuación responden a criterios de racionalidad, por lo que cada medida tiene asignados los recursos necesarios para que funcionen con eficacia. Además, el texto es solidario en su aplicación, ya que está vertebrado en torno a los ejes de empleo, sanidad, educación y dependencia, políticas sociales claves para el Gobierno de Murcia y prioritarias en los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año y, de acuerdo con las directrices claras de inicio que nos instruyó el presidente del Consejo de Gobierno y de la comunidad autónoma, Alberto Garre. El año 2014 parece que cierra definitivamente un ciclo económicamente depresivo para las economías españolas y murcianas, caracterizado por crecimientos negativos del PIB, con altas tasas de desempleo, deterioro constante de finanzas mercantiles y fuertes tensiones en mercados financieros, tanto nacionales como internacionales, que removieron fuertemente las economías occidentales más saneadas. Sin embargo, creemos que se cierra así un largo proceso y se abre uno nuevo que comienza en 2015, donde perspectivas económicas nacionales y para España de los organismos internacionales apuntan a un moderado crecimiento nacional y regional, así como una reducción importante de los niveles de desempleo y a una mejora de la confianza empresarial. El presupuesto de la comunidad autónoma de la región de Murcia para 2015, ya lo he dicho, en alguna que otra ocasión ese es el presupuesto que todos queremos y el presupuesto que necesitamos y que impulsa la creación de empleo neto dentro de la comunidad, el apoyo decidido a las pymes y la ayuda a los más desafavorecidos. Primero, porque se trata de un presupuesto eminentemente social, que un año más garantiza una sanidad, educación y servicios sociales públicos de calidad y para todos los ciudadanos de la región. Segundo, porque es el presupuesto del crecimiento económico y de la generación de empleo. Esta circunstancia nos permite reconocer los esfuerzos realizados por los ciudadanos para salir de la crisis económica en los años anteriores. Nuestra prioridad es trasladar la recuperación económica a las familias. Además, las pymes de la región recibirán un importante apoyo económico para que pueda volver a ser el gran motor del crecimiento de la actividad y del empleo. En cuanto al contexto en el que el presupuesto para 2015 ha sido elaborado, viene determinado por cuatro factores. El primero, que 2015 pase el año en el que se debe fortalecer la recuperación económica y así lo avalan los indicadores. Este contexto de recuperación va a determinar el crecimiento de los ingresos, que asciende al 5,5% y la reducción en el gasto de intereses, que será del 22,5%. Ambos factores deben generar más recursos con que financiar las prioridades que nos hemos marcado. Segundo, la normativa comunitaria y estatal de estabilidad presupuestaria, que determina la senda de estabilidad y que fija un objetivo de déficit del 0,7%. Además, el límite de deuda será del 22,3%. El techo de gasto va a ser ligeramente expansivo para 2015, tal y como fue aprobado el 29 de octubre en esta Cámara. Y, como recordarán, ese techo de gasto crece 145 millones 3,7 gracias al buen comportamiento de los ingresos. Estos tres factores y su impacto en 2015 explican que, por primera vez en cinco años, el gasto puede crecer y nos permite anunciar que no va a haber más recortes. El tercer factor que ha determinado la elaboración ha sido el plan estratégico IRIS 2020, presentado el mes de marzo de este año y que marca la estrategia de desarrollo de la región de Murcia a medio plazo. Convertir a nuestra comunidad autónoma en una de las regiones europeas más atractivas para vivir, trabajar, invertir y visitar. Este ambicioso objetivo requiere trabajar intensamente en muchos frentes, entre los cuales destaca el medioambiente. Medioambiente, eso sí, entendido no solo de un enfoque conservacionista, que debe seguir, sino también desde un enfoque productivista. Las políticas medioambientales deben hacer de la región de Murcia una de las regiones europeas más limpias, cumplidoras de normativa comunitaria, transparentes a la hora de establecer mediciones de parámetros de calidad. Queremos ser de las regiones europeas que mayor seguridad jurídica en materia medioambiental ofrezca a los inversores. Con este enfoque estratégico, en 2015 el medioambiente crecerá un 47%. Además, para conseguir el objetivo del plan IRIS se debe invertir en las pymes, porque son el verdadero motor económico de la región. Las pymes representan el 99% del tejido empresarial de la región y crean dos de cada tres empleos. En 2015 la ayuda directa a las pymes cobra un importante impulso y crece un 154%. El empleo tiene un papel central en el plan estratégico y en el presupuesto de 2015. Las políticas de generación de empleo crecen en 2015 un 33%. El cuarto y último factor determinante de la valoración del presupuesto es el nuevo periodo operativo 2014-2020. 2015 es el primer presupuesto elaborado bajo este marco, cuyos objetivos son coincidentes en buena parte con los de nuestro plan estratégico y nos tiene que proporcionar financiación para ejecutarlos. Por ello, en 2015 se produce un crecimiento de ingresos de fondos europeos de un 24%. Paso a describir el escenario macroeconómico. El primero, es un dato constatado, es que la economía regional creció en base anual un 1,3% durante el tercer trimestre del año, según nuestras estimaciones. El segundo es que el paro estimado presenta cuatro meses de descensos anuales, con una reducción del 9,9% en los tres primeros trimestres del año y la tasa de paro ha descendido, como consecuencia de ello, 2,8 puntos. Estas variaciones suponen que con datos hasta septiembre hay 21.000 parados menos que hace un año y 18.000 ocupados más. El número de autónomos actual es 3.400 autónomos más que hace un año. En tercer lugar, según los resultados del INE, que se desprenden de la encuesta de cifra de negocios de industria, en nuestra región esta cifra se incrementó un 21,3% hasta septiembre. La producción industrial de septiembre creció un 6,0% con respecto al mismo mes del año 2013. En la construcción, tras cuatro trimestres consecutivos, con un ritmo de destrucción de empleo en torno al 25%, el segundo trimestre de este año supuso un giro a tasas positivas, que se confirmaron en el tercero con un aumento del 8,0% anual. En el conjunto de los nueve primeros meses de año, las ventas regionales del sector servicios han experimentado un alza del 3,9%, 1,6 puntos por encima de la media de España. También, en términos de empleo, la región de Murcia ha conseguido mejores resultados que el conjunto nacional al darse un avance del 2,5% frente al 0,9% nacional. Las ventas del comercio minorista crecieron un 1,5% hasta septiembre frente al deceso del 7,7% del año pasado. El sector turístico lidera el crecimiento, con un aumento anual del 4,1% y en pernoctaciones un 4,4% en viajeros. En quinto lugar, por el lado de la demanda, los sindicadores también avalan el cambio de ciclo y lo veremos por la demanda interna. Las compraventas de viviendas han crecido un 4,4% en el periodo considerado. Las matriculaciones de turismo son un 23,3%. La matriculación de vehículos industriales creció un 36,5%. Esto es inversión y ese ritmo no se conocía antes en la comunidad. La demanda externa continúa arrojando señales de crecimiento. Las exportaciones regionales se han duplicado en cinco años y, en lo que llevamos de 2014, presentan el tercer mayor crecimiento por comunidades autónomas con un 9,3%, muy por encima del 1,9% nacional. En base a estos indicadores podemos afirmar que 2014 ha sido el año de la salida de la crisis económica. Por primera vez, desde 2008, 2014 se cerrará con un crecimiento positivo del 1,1%, prácticamente en línea con la media española. Todos los indicadores nos reflejan una clara evolución positiva, en tamaño no muy grande, pero clara evolución positiva de la economía. Como reflejo de la mejora de la actividad, el empleo continúa, la recuperación a buen ritmo, aunque las tasas de desempleo lamentablemente siguen siendo elevadas. Y a fin de 2014 habrá 18.300 personas ocupadas más, como he dicho antes, mientras que en 2015 el empleo debe crecer hasta los 544.500 personas y la tasa de paro debe situarse por debajo del 25% en el 24,8%. El empleo, señorías, es y será nuestro principal reto. En cuanto a los ingresos no financieros previstos para 2015, estos ascienden a 3.788,4 millones de euros. Experimentan una subida en relación a 2014 de 196 millones de euros, que en términos porcentuales es el 5,5% de aumento. El 67,1% del total de estos ingresos corresponde a mecanismos financieros del sistema de financiación autonómica. Este año los ingresos del sistema crecerán un 2,4%, lo que importa 58,8 millones. El segundo componente serán los tributos cedidos, que aportan el 14,7 del total de los mismos. En 2015 se espera recaudar 556 millones de euros, un 11,5% más que en 2014. Esta recaudación se produce fundamentalmente basada en recuperación de actividad y, en menor medida, en levantamiento de fraude. Los fondos europeos aportarán en 2015 179,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24%. Las subvenciones del Estado crecerán un 33% hasta alcanzar los 125 millones. En cuanto a los gastos, el 81% del gasto se dedicará a sanidad, educación y servicios sociales. Esta categoría también incluye actuaciones en materia de empleo y formación profesional, vivienda, cultura y deporte. Además, en 2015 esta cantidad crecerá un 4,2% con respecto a 2014. Las prioridades para 2015 son la generación de empleo y el apoyo a pymes, que crecen un 33% y un 43% acumulados, respectivamente. Con un crecimiento del 47%, medioambiente también será un pilar fundamental del presupuesto, siguiendo la estrategia del Plan IRIS. Y, finalmente, tenemos que decir que 2015 va a ser un año decisivo para la reconstrucción de Lorca. Las actuaciones de reconstrucción de la ciudad de Lorca y de revitalización de sus barrios ascienden en 2015 a 81,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 83,4% en relación a 2014. Y debe destacarse que, por primera vez desde hace seis años, ninguna consejería va a haber reducido su presupuesto. El aumento de gastos de 2015 se centra básicamente en las inversiones y en las ayudas a los verdadores generadores del empleo de esta región, pequeñas, empresas y autónomos, que ambas juntas crecen 105 millones de euros, o lo que es lo mismo un 36,3%. Por el contrario, los gastos corrientes se caracterizan por su contención y solo crecen un 1,8, que demuestra el mantenimiento de políticas de eficiencia de gasto público. En cuanto a los capítulos, el de personal crece 73%, un 3,8% más, que es consecuencia del restablecimiento de los complementos autonómicos de las pagas extras y de la devolución del 25% de la paga extra de 2012. En el capítulo 2 se observa una contención de gastos en bienes corrientes. Solo determinadas excepciones se explican en el leve aumento del 1,8% que describe el capítulo 2. Me refiero al nuevo concurso de la radio-televisión, que justifica un aumento de 4,6 millones respecto a 2014, y el mantenimiento de informática y de patrimonio regional, que ambos explican 2,6 millones. En el capítulo 3 recoge el gasto regional por el pago de intereses. En 2015 se va a producir un importante ahorro en el pago de intereses por importe de 68 millones de euros, por la mejora de las condiciones financieras de los préstamos suscritos con el Estado. Durante 2014 se han suscrito cuatro acuerdos con la Administración General del Estado que han derivado en una reducción de los tipos de intereses aplicables a los préstamos del FLA y del plan de pago a proveedores, que en 2015 se traducen en un ahorro del 22,5% en este capítulo. En cuanto al capítulo 4, sus pensiones y transferencias corrientes, en 2015 crecen 27 millones de euros, un 3,2 debido a dos partidas significativas, las ayudas para el empleo, que crecen 18,1 millones de euros, y las ayudas dirigidas a los más desfavorecidos, que aumentan 5,4 millones de euros. En cuanto a los capítulos 6 y 7, los gastos en inversión y transferencias de capital revelan un crecimiento del presupuesto, en concreto aumentan 105 millones, lo que en términos porcentuales supone el 36,3%. Total presupuestado para 2015 asciende a 395 millones de euros y su reparto por consejerías es como sigue. Presidencia y empleo, 11 millones, en particular el plan de obras y servicios de los ayuntamientos con 4 millones. Sanidad y política social, 48 millones. Economía y hacienda, 16. Fomento, 111. Educación, cultura y universidades, 42. Industria, turismo y empresa, 25. Agricultura y agua, 142. Señor presidente, señorías, en estos momentos de mi intervención me gustaría destacar la importancia estratégica que va a tener en 2015 la política regional de apoyo a Pymes. Hay cuatro áreas importantes de actuación. La primera, el área de creación de empresas y emprendimiento. Y, en primer lugar, el programa de creación y consolidación de empresas innovadoras o de base tecnológica. En segundo lugar, el apoyo integral a emprendedores, las políticas de ayuda financiera para la realización de proyectos de I+, I, empresarial, la promoción de centros tecnológicos regionales, el impulso de la transferencia tecnológica internacional y, finalmente, el asesoramiento, la búsqueda de socios y financiación del proyecto de I+, D+, I, internacionales, a fin de explorar al máximo la participación y aprovechamiento de los programas europeos del nuevo periodo, que es clave de la estrategia de nuestra incorporación al proceso globalizado. La tercera gran área de actuación, dotada con 13,4 millones de euros, se impulsará la internacionalización de nuestras empresas y la atracción de inversiones a la región. Así, se incrementarán actuaciones y proyectos de aquellos marcados que nos permitan disminuir la dependencia europea de nuestras exportaciones. Se trabajará para aumentar la base exportadora regional. Y se va a introducir un cambio fundamental en la estrategia regional de atracción de inversiones, fundamentalmente a través de la promoción internacional de la región. Finalmente, en el área de financiación empresarial, a la que se destinarán 9,1 millones de euros, desarrollará tres tipos de actuaciones. Instrumentos financieros de apoyo a la inversión productiva, búsqueda de recursos financieros y préstamo del Banco Europeo de I+. En cuanto a los beneficios fiscales, ya se les han relatado los que tienen que ver con impuestos de renta sobre las personas físicas, deducciones por inversiones en vivienda habitual, patrimonio histórico, guardería, ahorro de agua, recursos energéticos, inversiones en entidades nuevas o inversiones en entidades que cotizan en el mercado alternativo bursátil. En cuanto a sucesiones y donaciones, además de los beneficios fiscales que la normativa estatal establece para este tributo cedido, las reguladas en la normativa autonómica son, en cuanto a sucesiones, la adquisición de empresa individual, negocio profesional o participación en entidades. A partir de agosto de 2014 ya se aprobaron dos nuevas reducciones en cuanto a constituciones de empresa o explotaciones agrícolas. Y en cuanto a los beneficios en donaciones establecidos, son los siguientes. Reducción por la adquisición de empresa individual, la donación de vivienda habitual o cantidad metálico destinada a su adquisición. Reducción por donaciones metálicas o de un destino, adquisición de empresa individual, negocio o participación en entidades. Reducción por donación de solar destinado a construir vivienda habitual. Reducción por donación de explotaciones agrícolas. También en el puesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos hay que considerar la adquisición de vivienda usada y la constitución de hipotecas. Por último, no podemos olvidar la batería de beneficios fiscales en materia de tributos cedidos y tasas que se han ampliado hasta 2016, recientemente aprobados por unanimidad en esta Cámara para el municipio de Lorca. Resumen cuantitativo de todo lo expuesto anteriormente se cifra en 696,5 millones de euros. Y el resumen cualitativo se valora en que cientos de empresas, autónomas, familias no verosas, jóvenes, discapacitados y otros muchos ciudadanos de la región de Murcia se verán beneficiados en los correspondientes tributos que les afecten. Para ir finalizando, señorías, me gustaría que conocieran las nuevas medidas tributarias y de defunción pública que introduce el proyecto de ley de presupuestos. Las medidas tributarias inciden en el apoyo a familias y empresas en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de actividades económicas. En materia fiscal, se incorpora la rebaja de la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, tanto en el número de tramos como en los tipos de gravamen. Se pasa de siete a cinco tramos y los tipos de gravamen actuales, que van del 12 al 24 por ciento, pasan a ser del 10 al 23 y medio. El principal objetivo es que los ciudadanos tengan más liquidez en los bolsillos, de modo que el consumo y la producción crezcan y el nivel de desempleo se reduzca. Más de 500.000 contribuyentes se verán beneficiados por esta medida, que está en consonancia con la nueva tarifa estatal que aprobará el Gobierno de la Nación. Con esto quiero decir que la reforma fiscal puesta en marcha por el Gobierno impulsará la creación de empleo y el crecimiento económico. La ley de presupuestos generales también rebaja el recargo provincial sobre las cuotas del impuesto de actividades económicas IAE. El tipo de gravamen pasa de 25 al 20 por ciento y esta medida va a beneficiar a casi 17.000 contribuyentes. En lo que respecta a función pública, se regula la recuperación del abono íntegro de las dos pagas extraordinarias para todos los empleados públicos de la Administración regional. También el abono de las cantidades equivalentes a la parte proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria correspondientes al mes de diciembre de 2012. Estas dos medidas beneficiarán a todos los efectivos del sector público regional. Estamos hablando de más de 50.000 empleados públicos. Finalmente, en materia de acción social, se regula la concesión de antecipos reintegrables a largo plazo a funcionarios públicos. Señor presidente, señorías, les he presentado el proyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma de la región de Murcia para 2015 y quisiera finalizar subrayando la principal idea que ha inspirado la elaboración del mismo. En 2014, tenemos indicios sólidos de recuperación económica y el Gobierno regional no es un espectador de este proceso, sino que destina todo el margen presupuestario que dispone a consolidarlo. En 2015, el presupuesto regional contará con 216 millones de euros más que en 2014 gracias al aumento de ingresos y el ahorro en intereses. Ese margen va a ser destinado íntegramente a consolidar la recuperación económica con inversión pública directa, con ayudas a la creación de empleo y con medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Ha llegado el momento de devolver a los ciudadanos el esfuerzo realizado en los años anteriores para conseguir la salida de la crisis. Por eso, también contempla el reestablecimiento de las retribuciones de los empleados públicos y redobla su esfuerzo con los más desfavorecidos. El presupuesto de 2015 es, en definitiva, el presupuesto que todos debemos querer, que queremos, y por el contexto económico en el que se va a ejecutar, es, sin duda, el presupuesto que la región necesita. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Turno de presentación de la emenda de totalidad, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. El señor Fogante tiene la palabra. Gracias. 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 Gracias.